...con los nuevos esfuerzos que realiza el FBI para determinar quién es el niño cuyo cuerpo fue encontrado hace casi 5 años en un basurero de Houston. Ahora se está recurriendo a una medida extrema. Las autoridades nos pidieron a los medios de comunicación que publicáramos la fotografía del cadáver del pequeño. Como una forma de colaborar con ese esfuerzo, nosotros en el conteo de noticias hemos accedido a transmitir la imagen, pero le quiero advertir que puede resultar sumamente perturbadora, por lo que le recomendamos precaución. Daniel Morales tiene el reporte. En 23 años. Nunca ha habido algo más que eso. Así describió el detective Rick Moreno el descubrimiento del niño ahora apodado Amado Angelito. Era marzo del 2003. Comenzaba la guerra en Irak y el menor pronto desapareció de los titulares, pero no de la mente de los policías. Un niño entre 3 y 6 años de edad que se murió de hambre y lo dejaron con la basura. El cuerpo con graves señales de inanición y deshidratación fue descubierto en los apartamentos Willow Creek del sureste de Houston por un empleado de mantenimiento. Sin embargo, serían los recientes hallazgos de dos menores de Galveston los que harían este caso noticia nuevamente. Estamos conscientes del único caso de un niño muerto no identificado en nuestra región. Según agentes, el menor era hispano o blanco, medía dos pies y medio de estatura y pesaba apenas 20 libras. Tiene un oído bastante más grande que el otro y un lunar también en el antebrazo. Los detectives del caso repartieron volantes en escuelas y hospitales del área y aunque nunca recibieron pistas, no lo olvidaron. Es muy importante. Entre los años que pasó esto, yo ya soy un abuelito y tengo niños más o menos la edad de ese niño cuando se murió él. Se está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca a la identificación del menor. Si usted tiene datos, comuníquese al 1-888-324-4336 o bien diríjese a la página de internet fbi.gov. Para Conteo de Noticias, Daniel Morales, Telemundo. Gracias Daniel. Y nosotros vamos a estar muy pendientes y esperamos que esta medida ayude a esclarecer este desgarrador homicidio.